¿Qué es la crisis política en el Ayuntamiento de Linares? Cuando tuvimos que hacer declaraciones en ese sentido, hablábamos siempre, y me remito a la hemeroteca, de que nosotros no participamos o no valoramos las decisiones de otros partidos, puesto que a nosotros no nos compete y no es nuestra forma de hacer política, además. Pero sí que nos preguntaban, y tirando de hemeroteca, esto es un diario de tirada nacional y la fecha es del 13 de agosto, pues yo os leo lo que comunicaba los medios. Brisa ha señalado que su postura es la de no participar en este espectáculo, puesto que lo único que está haciendo es dañar mucho la imagen de la corporación y está afectando al Gobierno municipal, salvo que hubiera algún elemento de manera notable que hiciera cambiar de opinión. Por ejemplo, que se llevara ante un tribunal y haya un escrito de acusación de la fiscalía o una imputación, de modo que pueda verse indicios de que es así, ya que se está hablando de algo muy grave. Estamos hablando de cuando el PSOE propone esa moción de censura. Poco después, esta organización política aprueba que apoyemos la gobernabilidad del ayuntamiento y recuerdo que se conformó un gobierno de concertación o de concentración, en fin, se le ha llamado de muchas formas, puesto que solo había tres alternativas posibles. La alternativa uno era la de dejar a un alcalde expulsado de su partido junto con otro concejal que dirigiera el ayuntamiento, que asumiera todas las competencias, dos personas durante nueve meses en un ayuntamiento de 60.000 habitantes, lo cual considerábamos que parece que no era la mejor opción. Había otra opción, que era apoyar una moción de censura que presentaba el PSOE, que no fue consensuada con ningún grupo político, además de entre ellos mismos, y que tan solo contó, ni siquiera se llegó a presentar en el ayuntamiento, puesto que solo contó con ocho de las 25 firmas posibles de miembros de la corporación. Y había una tercera opción, que es la que consideramos más adecuada, tanto CILUS como PP, como Ciudadanos, en fin, todos los partidos, concejales no adscritos, excepto PSOE y Izquierda Unida, que era la de hacernos cargo o participar en la medida en la que cada organización política estimara, hacernos cargo de participar en el Gobierno municipal, hacernos cargo de elementos de gestión para que el ayuntamiento no se parara. En este sentido, yo creo que es muy importante, y no es darnos golpes en el pecho, pero sí que hay que recordar que nosotros nos hemos partido la cara por este ayuntamiento. Nosotros nos hemos partido la cara siempre, pero con una especial relevancia, desde que asumimos la Delegación de Función Pública y de Gobernación Interior. Son públicos y notorios las acciones realizadas en tan solo ocho meses. Nosotros nos encontramos un barco a la deriva, puesto que la deriva no se produce en agosto, se había producido bastantes meses antes. Y creo que en esos ocho meses este partido ha sido un pilar y un sostén de la Administración Pública y que los hechos están ahí, son públicos y notorios. Nosotros nos hemos partido la cara por el ayuntamiento en estos meses y, aunque esté mal que yo lo diga, el que no lo vea así no tiene más que poner mi nombre en el buscador del boletín oficial de la provincia. Esos son hechos contrastables. No tiene más que meterse en la página web del Ayuntamiento de Linares. Son, como digo, hechos que cualquiera puede valorar, cualquiera puede contrastar. Son ocho meses en los que ocurren, además, muchas cosas. Como digo, se normaliza, se recupera un poco el funcionamiento del ayuntamiento. Yo tengo que decir que creo que ha funcionado mejor que en los tres años anteriores. Algunos concejales no adscritos se conforman en un partido político. Eso es un hecho que, cuando nosotros nos hacemos cargo de las delegaciones, no existe. Es un hecho posterior. Y se abre un proceso judicial del Partido Socialista contra el actual alcalde de Linares, Juan Fernández. Así, llegamos a un punto en el que la semana pasada, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, se nos da traslado tanto del auto de 6 de mayo como de la consiguiente personación del Ayuntamiento de Linares en ese proceso penal contra Juan Fernández. Son cuestiones que a nosotros, como hemos dicho y desde luego este partido, veo difícil que cambie esa postura. Nosotros no entramos a valorar. Nunca hemos entrado en casa ajena, pero sí que nos llevan a cumplir nuestra palabra y renunciamos a participar en el Gobierno municipal al tener conocimiento de esos dos elementos, elementos objetivos. Todo esto se ha hecho con toda la legalidad, transparencia, formalidad de vida ante el Ayuntamiento de Linares. Y supongo que, como han salido en los medios, el Ayuntamiento de Linares así lo habrá confirmado. No existe, como se ha dicho, ningún motivo, ninguna desavenencia interna. No hay nada más que cumplir la palabra que dio esta formación política antes de entrar en el Gobierno municipal y cumplir por coherencia política los acuerdos a los que llegamos. Lo único que nos ha influido en estas fechas, puesto que esta decisión se hubiera tomado igual independientemente de cuando tuviéramos conocimiento tanto del auto como de la personación, pero lo que sí nos han influido en estas fechas es en no utilizarlo. Y hemos tenido, y ahí hemos tenido, y están mis compañeros, miembros de la dirección del partido como testigos, que el debate nuestro interno no era si debíamos dejarlo o no. El debate nuestro era, oiga, estamos en un periodo electoral, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos articular las medidas para que sean lo menos dañinas para las personas, sean lo menos dañinas para la corporación, para la imagen del Ayuntamiento de Linares, y sean lo menos dañinas para nosotros mismos? Y ante eso, pues, tenemos que valorar que la incidencia de esta medida es nula o mínima en la Administración, puesto que, como saben, en diez días, escasamente, tenemos una elección y una corporación nueva, pero sí que somos conscientes de que esto se puede utilizar mediáticamente como arma arrojadiza para dañar la imagen, en este caso, de Juan Fernández. No es en ningún caso eso nuestro fin, pero sí que hemos sido conscientes, y ahí están las declaraciones del secretario nuevo del Partido Socialista de Linares, en las que se constata y hoy se retrata la distancia infinita que nos separa a ese secretario general del Partido Socialista, la agrupación de Linares. Y a mí, puesto que hemos llegado, y siempre lo comentamos en el partido, por qué estamos tan distantes, por qué estamos tan separados, nuestra formación del Partido Socialista, cuando, ideológicamente, quizá, pues, siendo nosotros un partido moderado, pues, no existe esa distancia, o no es una distancia tan larga. Y hemos llegado a la conclusión que, ante las declaraciones que realiza, que la distancia que nos separa es una distancia moral, no es una distancia ideológica. Y eso es muy importante, puesto que hemos visto que de un hecho sin incidencia, pues, se ha pretendido hacer un arma arrojadiza contra personas, ¿no? Y hemos visto cómo, bueno, son unas declaraciones que tampoco vamos a valorar, pero que, precisamente, los que podríamos aprovechar esta situación no lo hacemos y que lo intenten aprovechar otra, pues, eso tiene una palabra y es ser bastante miserable. También quería hacer hincapié en unas palabras que no se dan cuenta de la trascendencia que tienen, pero para nosotros sí, precisamente, quizá, por la trayectoria en que llevamos, haber estado estos ocho meses dirigiendo la parte de función pública, que es un elemento nuclear del ayuntamiento. Y esas palabras de que me han dicho de forma oficiosa técnicos municipales. Yo creo que él no sabe lo que acaba de decir y no sabe la situación que ha puesto a esos técnicos municipales que dan información oficiosa. Yo creo que él no es consciente y me atrevo a, me comprometo aquí a que si a partir del 26 de mayo yo tengo competencia en el ayuntamiento, soy alcalde, se van a depurar hasta las últimas consecuencias esa situación que existe en el ayuntamiento de Linares en la que hay comisarios políticos en el que mandan información fuera de la institución sin ningún control, sin ninguna, en fin, sin ninguna, no sé cómo decirlo, sin ninguna lealtad, sin ningún tipo de, en fin, atentando gravemente contra el principio de sigilo que se le presupone a todos los funcionarios públicos. Y lo vamos a arreglar. Ya les digo yo que si este grupo político tiene representación suficiente en el ayuntamiento pleno a partir del 26 de mayo, esto nosotros lo arreglamos y lo vamos a reconducir porque es del todo inadmisible. Para concluir, también escuchamos que teníamos que dar explicaciones en los próximos minutos y yo sí que quiero recordar a todo el que nos escucha que los tiempos y las decisiones de Cilu y Linares los decide Cilu y Linares, que somos un partido que toma sus propias decisiones, hablamos cuando nosotros consideramos que tenemos que hablar y no porque nos lo pida ningún otro partido ni ninguna otra entidad. Nosotros hacemos pública y, por supuesto, daremos toda la información y, de hecho, la damos y la damos con una claridad y una sinceridad y un detalle que creo que no cumple ningún partido político, pero nosotros no estamos sujetos a las consideraciones de otros partidos y hablaremos y dictaremos nuestros tiempos conforme a nuestros principios, conforme a nuestros acuerdos, que, como digo, hoy podéis constatar que estamos cumpliendo escrupulosamente. El motivo es por tener conocimiento del auto de 6 de mayo, de ese proceso judicial y tener conocimiento también de la personación del Ayuntamiento de Linares en tal proceso. ¿Y cuando dices por coherencia a qué te refieres? Me refiero a coherencia respecto a el momento en el que nosotros nos hacemos cargo de esas delegaciones, el acuerdo político al que nosotros llegamos, este partido llega, es que en el momento en el que se den esos elementos que se acaban de dar tenemos que dejarlo, sea, como digo, sea ahora, en este momento, sea el día 24 de mayo o hubiera sido en la Navidad, nos da igual la fecha, es cuando esto, si esta circunstancia ocurría, que, como digo, nosotros no lo podíamos saber, porque esto, de hecho, cuando nosotros nos hacemos cargo, creo que no hay ni denuncia. Entonces, esto ha ido evolucionando, pero nosotros preveíamos nuestro acuerdo, oiga, si esto ocurre, nosotros, por nuestro estatuto, por nuestro acuerdo, no podemos continuar con esas delegaciones, sintiéndolo mucho, porque yo creo que hemos hecho mucho y bueno por la ciudad en muy poquito tiempo. Bueno, yo, las renuncias de las delegaciones se hacen frente al alcalde del presidente. Previamente él tenía conocimiento informal de esta decisión, el jueves se toma la decisión y se toma con todas las formalidades debidas. Desconozco si está, en fin, desconozco hasta qué punto se le ha dado publicidad o no. Yo he visto que ha salido en medio de comunicación, entiendo que se le ha dado la publicidad que corresponda. Me consta que en la página web está ya actualizado, porque lo he mirado esta mañana, entonces no sé, no le puedo decir. No sé, no le puedo decir.